La pista así larga, larga de 5 minutos Y después se volvió, ¿cómo se volvió? Mr. Loco, ¿no? También Mr. Loco ¿Quién era el de Mr. Loco? ¿Quién era? Era corto, no era corta, no era nada de ahí, había... Pero ahí ya no pegaron mucho, ya no pegaron mucho con Mr. Loco No, ya no, ya no, hubiera un éxito en Japón ¿En Japón? A Enrique Guzmán lo escuché con una canción en japonés Después la tengo Dos canciones favoritas mías de después, ¿no? Servillo, calamar y cuatro vasos de amor Cuatro ases de amor As, trevo, trevo Cuatro ases, cuatro ases de amor De ti, de ti, a la marca, quiero que te hagas Muy bien, maestro, tengo que cambiar